Y toda la banda del sur de Pabla, mi chica cumbia mera, vamos a bailar, venga la cumbia de la cerveza, mi canal es Chiquilín, en su cumpleaños, contigo mi grande. El Chiquilín y los chicos forever, el festejado, mi compadre negrito, su esposa Gaby, arboleta, zona sur, hoy, mañana y la semana que viene contigo mi grande. Este tema mi compadre el negro, el amor Gaby, aquí en la puerta, bondito, 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 tropa delifiana los chamanis del San Miki, están el rey de Pulsa y el famoso Chema Yome, y todas las chicas, mambasitas, 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 mambasitas. Y el sonido de la mamá, mi compadre, su equipo, gracias. Suéltala, 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 suéltala la cumbia de la cerveza, para ti, vengan a la cumbia, vengan a la cumbia. Chicos, bolsa, rico, chino, chelo, chelita. Cortesía del Internacional Chiquilín y toda la Tlaxcalagrifa. Este tema para la Dignacia Rosa, San Miguel, Tragueso, Salladín, hermana, espera. Lo hizo el famoso Alonso Negro, Gábito, Tríplice. Chicos, 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 forever, contigo mi gran Tlaxcalagrifa, son a su producción hacia el cine. ¡Órale, que me canso! El señor Damien, el famoso Rubi y el Pimborro. La cosa, Manizón, Seguiñen, Lila. El famoso chamaco, la banda, la popular. Giovanni de San Miguel, Sobrino Salzenos. Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza. Organización Inomables de la María Sanceras. Tomar a Mixer Minus, el famoso Jani, las famosas chicas, Scribe Blue. Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza. Un bote de cerveza, con un bote de cerveza. Una sonrisito de cinco pesitos. A mi fan número uno. Échate una de diez. Echate una de diez. Vale, hermosa, dulce y reinas del sabor, siempre contigo. ¡Siempre contigo! La cumbia de la cerveza, la cumbia de las chelotas, que nos vamos a echar ahorita el Pemperoni, el Diablito y yo. Vamos a jabar como el Mascarita. Que venga procesador. ¡Andele! ¡Andele! Acuérdense, que huele bonito. Porque en su terreno, piqueteros, de ángel, los dones y los sobrinos sanceros. Y a la mandita, rugas, hay con él y el culón. Enjoquique, daddy, el famoso, tú vas la banda, Pacheca. Acuérdense, que huevo, señor perro. Mi rubia concedida de todo el sol de Puebla. Va para mi chinga, Cumbia Mera. Llegó el Pander. Organización Supercoquero, la banda contigo. Toda la banda de la Junta, los Chavancos del Callejonazí. Reyes, el maldito imperio. Mi canal, el mango, Manuel y Jorge. Y mi compadre, mi gemelo, el doxer. Oye, Johnny, el famoso, perro, perrito, perro. Y el famoso, Iván, siempre contigo, mi grande latino. ¡Oye! ¡Ritmo 5-7! El ritmo que mueve a Puebla contigo, Magui. ¡Vamos a bailar por el Chávez Joven, el famoso Chema! ¡El dulce, Raider y la raza! ¡Van dos de la tropa del infierno! Soy Giovanni, es de San Miguel y mi compadre. ¡Compadillas, las metálicas de la popular! ¡Ya presente contigo, mi grande latino hoy! ¡La señora de nombre bonito! ¡Ya casi le llega a su quincena! ¡Ya casi! ¡Ya me estoy impresionando, eh! ¡Feliz cumpleaños al famoso Chiquilín! ¡De parte de las hermanas Vera, María y Edith! ¡Toda la banda Colonia Tres Cruces! ¡Puro, pero puro! ¡Bondito, bondito, 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 bondito! ¡El emigrante, bondito, 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 bondito! ¡Bondito, bondito, bondito, bondito! ¡El famoso Chevy con sus dos princesas! ¡Yan y Ed! ¡Santo Tomasito Chau! ¡La banda desde el sur de Puebla! ¡Puro Caricio y el emigrante! ¡El emigrante, bondito, bondito, bondito! ¡Y se puede! ¡La herencia de Chavos, Dani y Marífer, La Pequeña Camina! ¡El socro Morales congas de Mochana y su amor! ¡La famosa Pele Pequeña Frida! ¡La gente desde San Andanzá, Campeche! ¡Échale ese cachito porque le gusta el grito sonido de Monolago! ¡Avite B! ¡Ahí está mi tía Claudia! ¡Y todos los que son parientes! ¡Claudia 1, Claudia 2, Claudia 3! ¡Y el cobra es el Claudio 4! ¡Sí, señor! ¡Y toda mi banda desde San Gregorio en Zompachón, Lula, Puebla! ¡Échale, tía! ¡O también algo romántico, poste! ¡Tu fan número uno, la famosa, Vianey! ¡Y las chicas! ¡Mambasitas, mambasitas, mambasitas! ¡Mambasitas, mambasitas, pura mamma! ¡Y el emigrante latino, el día de hoy! ¡Y el cobra baila esta cumbia con un bote de cerveza! ¡Y el cobra baila esta cumbia con un bote de cerveza! ¡Nos vemos el próximo viernes! ¡Pu no fallarle! ¡Próximo viernes, viernes, viernes! ¡Viernes 12 de abril! ¡Allá nos vemos en La Fanyuga! ¡Centro Comercial La Fanyuga! ¡Organización Manito Zombies de la 22 en su aniversario! ¡Córrele más ahorita! ¡El famoso cachete sin sabor, Maite! ¡No las chicas, mambasitas, chicos, mambasitas! ¡El famoso peje es un pejejito! ¡La hermosa manen y el sonido a la mamba! ¡Último cachito, diosa! ¡Sabroso, negra! ¡Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza! ¡Viva la vida!